Ay, 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 amor, ay, 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 amor, ¿dónde estarás? Como han pasado los años y de ti no me he olvidado Aún te llevo en mi mente y en mi corazón Para mí no es fácil tener que olvidarte Y de mi vida arrancarte No puedo, no, yo extraño No sabes cuánto yo te extraño, mi amor Mi dulce, amor Extrañándote, yo paso mi noche en vela Recordándote, jugando para que vuelvas Y extrañándote, toda una vida entera Recordándote, yeah, yeah, mi amor Sin ti me sueltan, me mate y me consume ¿Acaso la voluntad que tuvimos tú no lo asumes? Si los dos fallamos y los dos nos traicionamos De nada vaya que no mantengamos engañados Dime la verdad de una buena vez Que yo sé que tú quieres conmigo de nuevo volver Dale a nuestro amor una oportunidad Y verás que no te vuelvo a engañar Extrañándote, yo paso mi noche en vela Recordándote, jugando para que tú vuelvas Y extrañándote, toda una vida entera Recordándote, yeah, yeah, mi amor Pasando las horas, los días y los años Y cada minuto siento que te amo Vuelve mi vida Que si tú no regresas, no puedo seguir Pasando las horas, los días y los años Y cada minuto siento que te amo Vuelve mi vida Por favor, por favor Y extrañándote, yo paso mi noche en vela Recordándote, jugando para que vuelvas Y extrañándote, toda una vida entera Recordándote, yeah, yeah, me extrañándote Yo paso mi noche en vela Recordándote, jugando para que tú vuelvas Y extrañándote, toda una vida entera Recordándote, yeah, yeah, mi amor